Buenas, buenas noches. Nos encontramos aquí con una artista plástica que no solamente ropa, lo que hace. Ahí enseguida les voy a mostrar qué es lo que hace. Sorpresita. Hola, buenas noches y bienvenida por participar en New York Fashion Week. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marianela Balbi y soy creadora de Cuarto Colorado, una marca argentina que fusiona el arte, la moda y el diseño para los días de lluvia. Nuestra propuesta es cambiarle el color a los días grises y trabajamos con artistas plásticos co-creando diseños de estampados para toda una línea de lluvia como paraguas, umbrelas, impermeables y todo lo que uno necesita para afrontar esos días grises. Así que acá estoy en el Art Basel de Miami representando a Itusengó, mi ciudad natal, con 19 artistas que hicimos estos diseños de estampados que van a poder ver en las fotos o en el video que vean. Bueno, ahorita lo vamos a mostrar. ¿Y en dónde las pueden ubicar en sus redes sociales? En Instagram estamos como Cuarto.Colorado y si no, nuestro sitio web es CuartoColorado.com.ar de Argentina. Bueno, muy bien y miren qué hermosa esa chaqueta solera, playola, muy colorida. Es una obra de arte justamente para llevar una galería de arte en las calles. Bueno, los días grises pueden convertirse en coloridos, ¿cierto? Porque el mundo es colorido, con hartos colores y matices. Exactamente. Bueno, gracias. Y miren, aquí les voy a mostrar las paraguas. Cada paraguas, como ella indicó, son 17 artistas que han creado paraguas en arte. Usualmente siempre se ve ropa, se ve sombrero, se ve varios tipos de accesorios, pero paraguas casi no. Pero miren, acá no solamente es cultura, color, diseño, es esfuerzo de varias horas, esencia, modelo, forma. Y mi favorita es esta de acá, que dice toma decisiones. Y es cierto, hay que tomar decisiones porque, y decisiones buenas. Mira, y aquí hay otra paraguas. Ahora las voy a mostrar de acá. Pero esta artista participó en el Fashion Weekend, este, aquí en Miami, en Wynwood. Lo dejo con estas imágenes. Ahí están colgadas de decoración, pero eso nomás es para el show. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Cuídense, saludos a la distancia. Que Dios los bendiga siempre. Continuemos adelante. Y muchas gracias. Paz en el mundo. Chao, sí.